Chicos, antes de empezar, deciros En la descripción tenéis el vídeo de VR que subí la semana pasada Que se me olvidó, deciroslo Es un vídeo muy guapo, ¿vale? Si te mueves, mueres Un juego totalmente distinto a lo que suelo subir Lo tenéis en la descripción Así que si queréis verlo ahora lo veis ahora Probando, probando, probando Ok, chicos, nuevo vídeo en el canal Nuevo vídeo de PlayStation VR De la serie que tenemos con gafas de realidad virtual, ¿vale? Estos juegos en los que estás jugando Pero estás jugando literalmente en la vida real Si no lo habéis visto, quedaos Si lo entenderéis, ¡oh! Ya sabéis cómo funciona esto Si apoyáis mucho este vídeo, habrá muchos más Decidme en los comentarios más juegos Y hoy vamos a jugar a Intruders, ¿vale? Es un juego que me habéis pedido muchísimos Muy probablemente traiga más de un vídeo, ¿vale? Pero tenéis que apoyarlo bastante, chicos Si no, no lo haré Ya está, es que quiero callarme y empezar ya, ¿vale, chicos? No tengo mucha idea de lo que es el juego Así que vais a descubrirlo conmigo Y creo que va a ser gracioso Vale, chicos, estamos ya en Intruders Parece que es un juego de escondite No lo tengo muy claro Y lo que sí tengo claro es que es un juego Que da bastante mal arroyo O sea, he pasado el tutorial Y la verdad es que tengo No, 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 por favor No, 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 no No, no, no quiero ver nada Hostia Vale, me estoy escondiendo No me lo puedo creer No me gusta nada esto, ¿no? Cállate, niño Cállate H ostia, h ostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no Por favor, déjate, déjate, déjate Ooooooooooooh Uhhh Ostia Bueno basicamente Primeras, para hacer una familia que se va de vacaciones El niño tenía un sueño muy raro Y algo me dice que no es un sueño Que es una visión Ay, pero porque me da tanto miedo mi madre Coge el wallfield, alas ni oír lo que te ha dicho Coger los deberes, y recoger tu cuarto Y comerte todas las verduras Jajajaja Jajajajaj ¿Qué obras son esas que han hecho en la casa? ¿Qué casa? ¿Qué cosas pregunta esta niña? Si es que está la que salta ¿Qué casa? Lo que papá quiere decir es que han cambiado las tuberías Cuando lleguéis a la casa no vais a anotar ningún campo Ah, vale, vale Y empieza todo, llegamos a la casa que tiene la familia para pasar unas vacaciones Y ya, no se sabe nada más Lo único que se sabe es que el niño ha tenido un sueño que yo creo que no es un sueño y este es el parking ven, hazme un favor ayúdame a encontrar la linterna no sé dónde la dejé la última vez la necesitamos para subir los fusibles ya te la busco, tengo esto es una linterna? no, es una linterna oh, ya ves muy bien, acompáñame el cuadro eléctrico está en la planta de abajo yo te acompaño, padre te molesta yo mi padre es enorme joder, pues vaya a casa, ¿tienen no? ¿quién te va a decir que en esta casa pues vayas a pasarlo mal, no? que creo que es lo que va a pasar ven, tengo que responder a esto los fusibles están en el piso de abajo ¿puedes bajar y encenderlos? no, no, no quiero, bro pues sí, supongo que sí, ¿no? venga, vamos hostia no, 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 bro lo paso muy mal en estos juegos, tío unos fusiles aquí, purés ah, vale, es que me llamo Ben no de que vengas, ¿sabes? no ha dicho Ben, no lo has visto, no ha dicho Ben porque me llamo Ben Ten caja de fusibles no hay una caja de fusibles, bro no hay una caja de fusibles, bro no puedo dar un... ya está, papi los padres, bro, están súper rayados ay, qué susto, bro se nota que hay mucha casa para cuatro personas, eh me daría miedo vivir, mirad eso pero qué le pasa es que, pero aquí son las pastillas no, no es para ir a por pastillas no, 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 por favor, no no tiene la izquierda cuando va que voy a tener que hacer muchos recados no puedo estar trayendo... uff, fuck vale, se va a prender aquí pero papá pero papá me va a volver tu padre te ha dicho que no puede ser termínate la cena, anda vale, 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 no puede ser cuando venga un asesino me lo dices sí, sí, tus amigos ay, niña uff, que agobio bro, no quiero, tío no ay no me gusta nada lo de que vaya a haber tormenta no me gusta la sonrisa de mi madre y no me gusta que se vaya a ir mi padre oh my god se va a prender va a entrar ahí por la ventana ¿cómo se va a prender esta noche? no, 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 no ¿qué es eso? ay, es mi hermana, pero es walkie ah, lol ¿qué ocurre? ¿por qué no te has metido en la cama? ¿pero en qué momento estos niños hacen esto? vale, vale no has que dormir solo tendrás pesadillas si crees que las vas a tener por favor, no, no tengo púnico no me gustaría ver nada que se moviese ¿qué haces? ¿pero qué haces? ¿qué va? ¿qué laboratorio? una instalación seguro que tiene que ver con las obras que dijo papá ven, tenemos que enterarnos de que es estos niños solo hacen el mal no, no, no solo hacen el mal es una mala influencia esta niña esta niña tiene la culpa de todo yo estaba tranquilo en mi cuarto que mandona, tío eres una mandona eres una mandona inútil mandona, tío déjame en paz yo lo hago, pero no me mandes bueno, ahí está mi único padre mi único padre me da miedo te lo juro, eh bueno, a ver me da miedo pero es que esta casa me da miedo mira qué chilo tiene un chilo increíble pero es tan grande vale, no voy a ir rápido porque probablemente me escuche que no me escuche yo no me escuche y la madre donde está como ni pilla y la madre vale por lo menos ahora mismo solamente estoy siguiendo a mi único padre vale, a dónde va yo qué turbio mira qué turbio es que las casas que están literalmente en no me puedo creer what the fuck dónde se ha metido el padre hostia oh ese padre está ese padre tiene muchos secretos, eh ese padre está ocultando muchas cosas a sus hijos what the fuck no quiero entrar ahí me van a obligar vale sí, niña ¿dónde está la niña? niña ah, sí, se ha ido a otro armario pero que esta niña es un poco ranger cuando papá estaba niño se movió una herramienta del panel ah, sí mira por dónde que yo sé cuál es esta se va a prender hola hola qué guapo en él hola estás loca estás loca habitación del pánico vi una como esta en la tela habitación del púnico pero qué, es que, ¿cómo se ve todo? hola con esto puedes ver quién se acerca a la puerta claro tía está guapo ahora, no, 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 no dime que no vamos a ver a alguien entrar en la casa, por favor dime que no vamos a ver no, 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 no por favor, por favor no ¿qué es eso? pero cómo tiene todo tan controlado oh my god vale, me estoy planteando si esto es un viaje por las risas o si es un viaje porque se querían esconder oh, no, 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 no vale, esto es no, no, no no abraza a nadie eso no, 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 no hija de puta hija de puta hija de puta no, 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 no niña no, 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 no no, 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 no no, 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 no la niña me ha vendido pero serás hija de puta pero, 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 pero ¿cómo me dices eso? pero, 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 pero a ver, pues no me ha dicho que que hija de puta me la he liado hostia, mi puta que lo saben no me lo puedo creer abre, abre abre, abre se lo merece que mi hermana, ¿sabes? pero en verdad es que me la he liado por favor, te lo pido déjame en paz no te acerques pero como sabe que estoy fuera no, 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 no vale, es sencillo básicamente a la niña me la he liado me he quedado fuera pero es que esta gente además sabe, sabe perfectamente donde estaba vale, tengo que ir a la cocina sin que me vean, bro y supongo que tendré que esconderme por el camino donde estaba la cocina, bro vale, vale ya estaba aquí ya está, tengo un sitio tengo un sitio tengo un sitio soy un canto pero por qué vuelve a sonar el puto móvil por qué vuelve a sonar el puto móvil por qué vuelve a sonar el... ojo no me lo creo le va a matar tiene un cuchillo en la espalda tiene un cuchillo en la espalda no me puedo creer que vaya a matar a su compañera quítate esa máscara de una puta vez si vuelves a hacer algo así uy que le va a llevar el cuchillo que le va a llevar el cuchillo se va a prender háselo, háselo enséñaselo ah por aquí la chica ha cogido el móvil antes que yo ¿qué hacemos? no sé tienes que hablar con papá y mamá sé por qué ellos se les ocurren están en la bodega ojo vale vale básicamente allí está la pava está la pava y el pavo gigante no me estaba en el sotano no me acuerdo me la he enseñado es que yo estaba aquí no, no, no me estaba en el sotano vale esto tengo que bajar es lógico ahora está aquí está aquí a la izquierda déjame, déjame, déjame vale tengo que pasar sin que me voy a quedar aquí de aquí hostia encima es el chungo vale tengo que llegar hasta el fondo pero como creer ha matado aquí vale, vale no me voy a dormir pero está haciendo bien solo pido que no vale para llevar a ella dios mío bro dios mío literalmente voy a estar mediados hasta que el pago y se vaya no tengo aquí vamos a salir vale ahora sí cuando se pide voy ahora déjate más voy de una 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 corrox hat breakthrough abajo pero aquí y se supone que no se supone que le gustó No sé qué estoy haciendo, os lo juro. ¡Hostia, mi puta madre, bro! Me ha partido en dos, me ha partido en dos. Aquí, no sé dónde voy a llegar. ¿Qué es esta hora, yo? No entiendo. ¡Hostia! ¡El gorila! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, 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 fuera, fuera. ¿Qué es, qué es? Tiene piel rara. Y además, acaban contándome lo que yo quiero antes o después. Y yo recibo mi dinero y me voy. A menos que sea algo personal. Como ahora. En el despacho hay una caja metálica con dinero. La llave está escondida debajo del portalápices. También hay... Cállate. Uno. ¿Dónde está? Voy a tener que yo. También hay una caja fuerte. Hay joyas. Pueden llevarse el coche. ¿Qué es lo que quieren? Tú sabes lo que quiero. ¡Morí! Pon, 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 pon. Yo quería ser boxeado. Podría haber sido el mejor, pero cometí un error. Pero paso, paso. Me dedicaré con alguien más salvaje que yo. Lo mismo que te ha pasado a ti. Vas a decirme... ¿Pero qué está haciendo? ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago, qué hago? No sé qué hacer. Estoy saturdísimo. Ahora no has perdido ningún diente. Pero ¿por dónde va mi padre? ¿Estás preguntando cuánto más podrás aguantar? Estoy super saturado. Estoy sudando. No sé qué hacer, no sé qué hacer Dile dónde está el dinero Madre mía, madre mía, yo no sé qué estoy haciendo A ver, que obviamente estoy yendo a por lo del dinero Supongo, porque hay algo importante Madre mía, se está prendiendo a muerte ¡Gracias por ver el video!